observa el día y mira hacia arriba quieres tomar la iniciativa de tu vida y hacerla efectiva de tu historia una verdad, conseguir una amistad y contarle tus problemas escena por escena y que se disuelvan en la arena que no se amarren como una cadena que anden sobre los caminos que se disperse como un correo de caminos para que llegues a la cima de esa torre torre de Babel donde te puedas desenvolver que el amor lo puedas ofrecer y no esconder donde puedas acontecer un amanecer o un atardecer y volver a tu destino seguir tu propio camino sentarte a tomar un vino y si este micrófono me hablara que no me contara cuantas historias no me narraría me haré sentir rabia tristeza, alegría todo en la misma línea andaría sobre la marea subiría hasta la badea y me echaría la bendición para el santísimo patrón y que más cosas no haría en este río de la vida sigo la corriente para mantenerme fuerte para así no tropezarme y no pegarme fuerte fuerte es otra historia otra verdad que te vengo a contar aunque mis pies estén en el suelo siempre anhelo poder abrazar a mi abuelo aunque está en el cielo quiero verlo quiero conocerlo dime tú que estás arriba en qué estrella estás para seguir la vida seguir la línea en la avenida que me lleve a algún lado pero que no me deje abandonado como un perro viejo y aunque llegare a viejo quiero hacer algo por ella y no perderla ni un trago amargo ni una botella quiero dejar mi huella en cada una de mi estación tengo una visión llevar mi letras a tu vocación soy un mensajero hablo por todo aquel que no es capaz de hablar de contarte la verdad una verdad que muchos no ven una sociedad que no se ve pero yo te buscaré para que entiendas pero mucha gente tiene ocupada su agenda y a la hora de la merienda solo se dan cuenta que son un producto más del ambiente y se dejan llevar por la corriente aunque no los entiende siempre tienen la misma rutina día a día y siempre desperdician su vida 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 Gracias por ver el video.